Día de luto nacional en la República Checa tras el tiroteo del pasado jueves en la ciudad de Praga. El ataque en la Universidad Carolina de la capital checa se cobró un total de 14 vidas según los últimos datos policiales. 13 víctimas murieron en el lugar de los hechos, una falleció más tarde en un hospital, además del propio autor de los disparos que se suicidó. Muchas ciudades checas se han unido a Praga en la organización de vigilias y servicios conmemorativos. Se trata del caso de tiroteo más grave de la historia moderna checa. El país no está familiarizado con este tipo de tragedias a pesar de contar con una ley de armas bastante liberal.